La Cruz Roja Colombiana lleva a cabo en el marco de la pandemia del COVID-19 que se vive en el país una campaña llamada Caravanas Humanitarias, con las que buscan llevar insumos médicos que constan de oxígeno y medicamentos a las ciudades que lo necesiten en medio de esta situación. En Barranca Bermeja ya han llegado dos caravanas trayendo oxígeno al Hospital Regional del Magdalena Medio. Actualmente ya tenemos 26 caravanas humanitarias. En Barranca Bermeja ya tenemos dos caravanas que hemos podido ingresar con el acompañamiento del emblema y del movimiento de la Cruz Roja Colombiana. El apoyo realmente es integrado como auxiliares de los poderes públicos. Las IPS hacen las solicitudes al Ministerio de Salud o Ministerio de Protección Social. Ellos coordinan en la red nacional. Nosotros tenemos una sala de crisis en Bogotá y ahí por medio de esta sala de crisis coordinamos en todas las seccionales, para el caso de nosotros la seccional Santander y allí coordinamos todas las acciones en el movimiento de la logística. En medio de las protestas en el marco del paro nacional indefinido, hasta el momento la institución no ha presentado inconvenientes en estas caravanas. Por eso el presidente hace el llamado para que las personas sigan respetando el emblema y nombre de la institución para que sigan haciendo de manera normal su acompañamiento. Bueno, afortunadamente, basados en la confianza de nuestro movimiento de la Cruz Roja Colombiana, de la independencia y nuestra neutralidad e imparcialidad, la Cruz Roja no ha tenido ningún inconveniente en este tipo de acompañamiento humanitario como son las caravanas, ya que los protocolos de seguridad que nosotros usamos y el respeto por el emblema, tanto de las autoridades como de la comunidad y el conocimiento de lo que significa el emblema y el emblema de la visión médica nos han permitido iniciar caravanas y finalizarlas a Feliz Puerto. Las caravanas humanitarias se seguirán llevando a cabo con el fin de apoyar a las ciudades que lo necesitan.